Coahuila. En conferencia, el fiscal Gerardo Marque Guevara detalló que la mujer fue privada de la vida por el empresario David N., propietario de Fabricas Metálicas Especializadas, FAMSA, quien fue detenido con otros dos hombres. Justicia. Según los informes, se dice que la alcaldesa y David N. se reunieron en el domicilio del contratista el cual discutieron por reuniones de trabajo y posteriormente de dos tiros privó de su vida, para después ocultar el cuerpo en su propiedad. Marque Guevara aseguró que en el caso no existe ninguna referencia de que el crimen organizado haya participado. El fiscal indicó que las investigaciones apuntan a que el empresario la privó de la vida después de esta discusión, utilizando un revolver con el que realizó al menos dos disparos. Desde el pasado lunes por la tarde, el exalcalde de Juárez Carlos Chacón, dio parte a las autoridades de la Fiscalía General del Estado sobre la desaparición de su esposa Gabriela Cobel Lara. Sus familiares trataron de contactarla por teléfono, pero no obtuvieron respuesta, incluso trataron de ubicar el vehículo mediante el GPS, pero no tuvieron éxito. República Sociedad Política